Bueno, en este mes de mayo, mes de la madre, mes del maternar, en este próximo fin de semana tenemos el Día de la Madre. Bueno, la intención es como contar esta cosa del arte de maternar, que creo que no es algo puntual del ser mamá, del parir y tener hijos, sino como el arte de maternar tiene como esta cuestión de cuidado, de protección, de anidar, que por suerte hoy por hoy, sí el parir es de las mamás, pero hoy por hoy maternar, el cuidar, el proteger, el anidar, el alimentar, es compartido también con los papás, así como el paternar hace mucho tiempo también que es compartido con las mamás. Entonces creo como que son diferentes maneras de generar o dar cariño a nuestros pequeños, pero no es puro y exclusivamente de la mamá, ¿no? Es algo que yo creo particularmente. Me encanta ver a los varones de la familia como maternan, a mi hijo, a mi hermano, a mi yerno, a los varones del equipo, como maternan, o sea, como cuidan a sus hijas, puntualmente son todas niñas, las niñas chicas que hay en este equipo ahora son todas niñas. Pero bueno, ¿cómo pueden ocupar ese doble rol, ¿no? De papá, de paternar y también de maternar? Porque las mamás, capaz que hace más tiempo también, ya estábamos como muchas veces cumpliendo ese doble rol. Pero la idea es ver cómo materna cada signo, ¿no? ¿Qué aporta cada signo desde el maternar a esto que puede ser una criatura, también puede ser un proyecto? Entonces, Aries lo que hace es materna desde la actividad, es un signo de fuego, es un signo cardenal, es un signo masculino, por lo tanto, va como, bueno, no sé, me imagino el maternar de Aries, bueno, vamos a jugar, vamos a hacer esto, con una actitud muy chispiante, ¿no? Muy enérgica. El maternar de Tauro es un maternar un tanto más quieto, más nutricio, no quiere decir que la mamá Aries no haga una sopa, pero seguramente la mamá Tauro va a estar mucho más tiempo cocinando, mucho más tiempo en la cocina, mucho más tiempo tratando de que su pequeño, esté contenido protegido, anidado. Es un maternar de la Tierra, por lo tanto, es muy, muy, muy nutricio. Géminis, el maternar de Géminis es de verdad el maternar intelectual. Géminis va a inyectar curiosidad en su maternar, va a llenar de cuentos, de historias y de preguntas a aquella persona que esté maternando o a aquel proyecto que esté maternando. Tienen como una cosa muy ágil, esa cuestión de movimiento, de mucho estímulo. El maternar desde cáncer, maternar desde el agua, y si consideramos un signo por excelencia que representa el maternar, es cáncer. Cáncer es el que arma el cauce, arma el nido, arma el lugar, y con toda su delicadeza y con toda su dulzura, pero también como vamos que se puede, materna cáncer, desde ese lugar de anido, cuido, protejo, alimento, pero también me aseguro de que vas a poder crecer y que vas a poder avanzar. El maternar de Leo, exigente es el maternar de Leo, es un maternar de fuego, es un maternal de fuego fijo, es pretencioso el maternar de Leo, es exigente porque es autoexigente, por lo tanto, todo lo que parte de él, de Leo genera esta cuestión de exigencia, muy creativo, hiper creativo, y siempre va a estar generando un mundo de ensueños y arte. El maternar de Leo es artístico y creativo, va a asegurarse de generar oportunidades artísticas y creativas. El maternar de Virgo, yo creo que allá ahora, no es que no se usen, pero el objeto diccionario es como que un poco, ¿no? No sé, ¿en la escuela les piden diccionarios a los niños? Ah, bien. Claro, Cata todavía no, 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 es chiquita, ¿no? Pero, claro, esa cuestión de, creo que Virgo es esta cuestión de, es un maternar diccionario, lo va a saber todo, va a querer que lo sepas todo, materna desde la cultura, materna desde el interés, materna desde la responsabilidad, es un maternar exigente, porque es un maternar que se exige también, y es un maternar diverso también, como el de Géminis, ¿no? Va a proponerte diferentes escenarios para que vos elijas, y eso está divino. El maternar de Libra es bastante especial, porque Libra es un signo de aire cardinal, pero es muy Saturnino el maternar de Libra, entonces no es un maternar cariñoso, no quiere decir que las madres de Libra no seamos cariñosas, pero hay una cuota de bastante exigencia de lo intelectual, y hay una cuestión de, es un signo de aire masculino, entonces genera como escenarios muy agradables, pero tal vez no tan afectuosos, ¿no? O sea, en generalidad, hablando de soles, pero es un maternar Saturnino, por lo tanto es un maternar exigente, así como el maternar de Leo, es un maternar exigente. El maternar de Scorpio es como, es mío y de nadie más, y no te lo presto. Es un maternar muy de acunar, muy parecido al de Tauro, se asegura que no le falte nada, pero también se asegura que se quede ahí. Es medio tramposo el maternar de Scorpio, es como que mientras que te quedes al lado mío vas a tener todo, ahora cuando te vas no sé si lo vas a tener, pero maternar desde ese lugar, es un maternar muy proveedor, el maternar de Scorpio, muy proveedor. El maternar de Sagitario es similar al de Géminis. El maternar de Sagitario te puede llevar la mochila, o sea, va a hacerte avanzar, mostrarte el mundo. Es un maternar libre, 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 libre y aventurero. No quiere ataduras de ningún tipo, ni para como materna, ni para quien materna. Es un maternar absolutamente libre y liberador. Es como un Boy Scout, siempre va a estar de expedición y en salvatajes. El maternar de Capricornio es un maternar muy exigente, igual que el maternar de Libra. Es exigente, es exigido. Contenedor, sí, amable, sí, pero exigente. No, es como, bueno, va a proveerte todo lo que necesitas, va a generarte escenarios muy amenos, pero por supuesto que Saturno es exigente, para como materna y para quien materna. Maternar de Acuario es como, bueno, la libertad, 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 libertad. Les cuento que tuve una abuela de Acuario, mi abuela y mi villa a las dos de Acuario. Y hace poquito, hace poquito, muy poquito, estuvimos una reunión de primos, nos juntamos todos los mutuberrías. Todos, 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 todos. Hablamos todos, lo único que faltó fue Nati, que tenía un cumpleaños. Hablábamos todos los mutuberrías. Y hablábamos todos de la abuela, ¿no? Entonces, claro, todos decíamos, todos tuvimos diferente abuela, porque yo tengo 60, el más chico creo que, no sé, tiene 30. Pero claro, era una abuela que no era la abuelita que te traía los caramelos, ¿no? Era una abuela que fue a las cartas, que hablaba contigo, no sé, que se te podía tomar un vino contigo. Era muy libre. Entonces, el cuidado que aporta Acuario es de libertad y te genera un escenario de libertad, ¿no? Pero es hiper exigente como el maternar de Leo. O sea, vos podés, te tiene total confianza, va a tenerte mucha confianza y jamás te va a creer incapaz. O sea que, de verdad, genera como una cuestión de líderes, generador de líderes es Acuario. El maternar de Pisces, muy soñador, muy romántico. Le encanta contar cuentos, le encanta crear mundos de fantasía. Muy sensible, hipersensible. El maternar desde Pisces tiene una sensibilidad especial que a veces es muy difícil poner límites, poner orden. Y a veces Pisces evita hasta el maternar por tanto que lo sensibiliza. O sea, es extraño, pero es así. O sea, en el momento que Pisces conecta con la sensibilidad del maternar, es como que, no sé si soporto esto que me vulnera tanto o me vulnerabiliza tanto. Pero va a maternar desde el cuento de hadas, desde la fantasía, desde el mundo maravilloso de la creación y la magia. Espero que les haya gustado, que tenemos que saber siempre que no somos solos soles, que somos algo mucho más complejo. Pero me parecía interesante tener en cuenta esto de la manera de maternar. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!